Oficiales del ejército de Afganistán han confirmado que las tropas estadounidenses desplegadas en la base aérea de Bagram han abandonado en las últimas horas el lugar sin previo aviso. Tras recibir algunos rumores que indicaban que los americanos iban a abandonar Bagram, incrementamos nuestra red de inteligencia hasta que, finalmente, podemos confirmar que se han ido. El ejército de Afganistán ha informado, además, de que los estadounidenses cortaron la electricidad y se marcharon durante la noche. Bagram es la mayor base aérea de Estados Unidos en Afganistán. Ha sido el epicentro de la misión norteamericana durante los casi 20 años que ha durado la guerra contra los talibanes y los insurgentes del grupo terrorista de Al Qaeda, supuesto organizador de los ataques del 11 de septiembre. Se estima que Estados Unidos abandonará definitivamente Afganistán antes de finales de agosto. FGTN en español.